El alcalde de Quilpue presentó iniciativa para que los liceos artísticos del país cuenten con una subvención. Que los liceos artísticos del país dispongan de la misma subvención que recibe los establecimientos de las áreas científico-humanistas propuso el alcalde de Quilpue, Mauricio Uñambres, a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional. Esta solicitud se basó en la exitosa experiencia del liceo artístico Guillermo Brunemeyer y la necesidad de disponer de más recursos para su mantenimiento. Que tengamos una iniciativa que queremos hablar con el Ministro de Educación que la subvención que se entrega hoy día al liceo de educación científico-humanista y nosotros queremos que tenga la categoría de técnico, en el sentido pero técnico del área artística. Esta es una iniciativa yo diría distinta en el país, de formar a través de la educación artística ha sido un resultado importante que hemos tenido. Esto no va a ayudar solo a Quilpue, sino que cualquier comuna del país va a poder presentar un proyecto educativo del liceo artístico y esto va a dar la posibilidad de tener una subvención de carácter técnica. Que las diferencias son bastante altas entre uno y otro. Y eso nos va a dar sustentabilidad hoy día para poder hacer una educación como corresponde a la artística. En la Comisión se acogió y aprobó la moción, comprometiéndose a los diputados a solicitarlo al Ministerio de Educación porque le corresponde al Ejecutivo ingresar al Parlamento un proyecto de subvenciones para los liceos artísticos.